No, no No, no No, no No me hallo No, no No, no me hallo, no Por más que le hago No me hallo No me gusta ni el verano Ni el invierno No me gusta ni la gloria Ni el infierno Yo no sé lo que quiero Yo no sé lo que quiero Ni en dónde Ni con quién Me busqué en el directorio Me busqué en la enciclopedia Me busqué en el padrón electoral Me busqué en la filosofía oriental No me hallo No, no No, no No me hallo, no No, no Por más que le hago No me hallo No estoy seguro de lo que quiero Siento que no tengo veda en este entierro Estoy perdido Estoy perdido Y no sé qué camino me trajo Hasta aquí No me hallo No, no 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 Por más que le hago No me hallo No, no No me gusta ni la escuela Ni el trabajo No me gusta ni la lucha Ni el fútbol No voy a misa Ni de relajo No me consuela Ni la mota Ni las pastas Ni el alcohol Me he buscado por las calles Y los bares Me he buscado por tuburios Y arrabales Me he buscado por doquiera Que yo voy Y no me puedo hallar No me hallo No, no No, no No me hallo No No, no Por más que le hago No me hallo No estoy seguro de lo que quiero Siento que no tengo veda en este entierro Estoy perdido Y no sé qué camino Me trajo hasta aquí No, no No, no No, no No estoy seguro de lo que quiero Siento que no tengo veda en este entierro Soy un pobre vagabundo Mi reino no es de este mundo No, no 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 No, no